Es claro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La imagen del Congreso Nacional de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Por qué estas dos imágenes? Porque el tema Venezuela es un tema de contrapunto permanente en la República Argentina y en el Congreso de la Nación. Se dio esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación y hoy va a quedar conformada una comisión de amistad con el Parlamento Venezolano. Parlamento que hoy está sustituido por la Asamblea Constituyente. Hablaron los legisladores de esta manera. Creo que hay que tomar con mucha atención las declaraciones del Papa en su gira por Colombia, en donde ha manifestado la importancia de que sea el camino del diálogo, no el de las intervenciones, el de resolución de las situaciones conflictivas entre oficialismo y oposición. En esto destaco además que Venezuela está avanzando en un proceso electoral en el que la oposición ha manifestado voluntad de participar. De hecho, la mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, que representa a la oposición venezolana, tuvo elecciones internas el domingo pasado y vienen ahora las elecciones de gobernador, lo cual da noticia de una situación de normalidad en el funcionamiento del sistema electoral. Así que creemos que es un hecho alentador. Tratamos un proyecto de meautoría acerca del repudio sobre el cerco mediático que hay en Venezuela, la imposibilidad que tienen los venezolanos que están en territorio de Venezuela para poder enterarse de lo que nosotros quizás vemos en canales de televisión, incluso muchos de ellos argentinos, que tienen prohibida la emisión en el país de Venezuela. Y en ese sentido nos fuimos acompañados por el Frente para la Victoria, lamentablemente, aduciendo que ellos buscan otro tipo de vías y creo que las vías están agotadas y es necesaria la voz internacional, la voz de todos los congresos del mundo, de todos los actores políticos y referentes sociales del mundo acerca de lo que sucede hoy en Venezuela.